Mira el de detrás. Tienes uno detrás, el que estaba ahí. ¡Ay! No me pongas el culo. Mira, mira, mira. Y aquí hay otro. Vienen todos a él. Además, no vienen al paté, sino a él. ¡Ay! No me pongas el culo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.